¿Por qué no mejor me dices que te vas porque no quieras decirme eso que tiene que ver con mi hermano? No. ¿Ah, no? No, Daniel. ¿Sabes por qué me voy? Porque me doy cuenta de que ese hombre justo y ecuánime del que yo creí estar enamorada me lo inventé. ¿Por qué no existe? Aquí el que tengo enfrente de mí es una máquina de odio, un animal de casa parecido a los criminales que persigue porque es un hombre que se mueve por venganza y no por justicia. ¿Sabes qué? Yo en este momento no te amo. Me das miedo. Adiós.